Y para los bailadores, emisalta la linda, como hace mucho Yo tengo juntito el río Una cabaña preciosa, hecha de mojo y de paja Donde vive mi morena Y cuando va anocheciendo, yo me alzo con mi atarraya Y cuando sale la luna, de compañera en la playa Río arriba, me voy remando, me voy 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 Cali Toscano No, 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 no Báilalo, báilalo Río arriba, me voy remando, me voy 마음 Gracias por ver el video.